Estoy en Buenos Aires, es normal, digamos. ¿Estás dentro de este grupo? ¿Estás haciendo alguna otra cosa aparte? No, no, no. Lo que hago es estudiar, componer y no, no me dedico solamente a este grupo. ¿Lo tuyo hoy pasa por la composición fundamentalmente? Sí, sí, pero no a nivel laboral, digamos, de trabajo, de otras cosas, pero la música es más placer, más pasión, pero no trabajo de eso. ¿Y particularmente tenés muchos temas compuestos? Sí, 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 porque desde que aprendí o que tuve esta inquietud de componer, siempre lo hice y bueno, van apareciendo cosas según las formaciones grupales, porque, viste, por ahí no son las mismas formaciones, van apareciendo cosas que te van sugiriendo, digamos, la inclusión del saxo ya te va sugiriendo otras cosas. Te generó el desafío de componer distinto también. Claro, claro, claro. Y aparte el hecho de componer acústicamente también te genera nuevas ideas. Así que, sí, sí. ¿Y antes de Trilovite, qué caminos recorriste? De todo, digamos, dentro de todo. Porque anduve por Rosario, siempre tuve grupos, o siempre formé parte de grupos de diferentes estilos, pero siempre, digamos, dentro de lo mismo. Esta creo que es la primera vez, si bien incursionaba en las guitarreadas de los asados o las cosas con el folclore, esta es la primera vez que me llama para... Que nos llamó a todos, en realidad. Pasó algo como muy natural de empezar a escuchar cosas y que nos generaban las ganas de entrar a ese mundo que es muy, muy rico, muy rico. Es la verdad que conocerlo y empezar a conocerlo es como que te dan muchas ganas, de este llama, digamos, para entrar y empezar a recorrerlo porque es infinito. Antes de empezar a recorrer este mundo, este camino, ¿por dónde transitabas? ¿Por el rock? Sí, sí. Más que todo por el rock. Anduve incursionando en cosas electrónicas también. Estaba muy interesado en un momento por cosas de la música electrónica o la música contemporánea. Y en Rosario tuve un grupo de rock más contemporáneo, más experimental. Pero sí, siempre dentro del rock o el pop, digamos.